Omar Fernández la tiene Cortizo, Jordi intenta salir el queretano y ahí está la jugada de Fred, pero a ver quién cierra, allá va por ella Aristeguita, se pasó, tiro al... Gol... Lo mencionábamos, asfixiante, asfixiante el dominio de Puebla, Santos no entendió que había que mantener la pelota, querían llegar rápidamente, Aristeguita se hace hasta un lado para no participar y no abrir la posibilidad de fuera de juego, producto de ese asfixiante dominio, ya Puebla.